Seguimos con la información. La primera ecuatoriana en llegar al Congreso de Estados Unidos plantea como uno de sus principales ejes de trabajo una reforma migratoria para que miles de indocumentados puedan encontrar una vía hacia la legalización. Bessy Granja conversó con Debbie Mucarcel Powell y nos cuenta la inspiradora historia de la guayaquileña. No sabes el orgullo que tengo de ser ecuatoriana y de poder representar a nuestra patria. Así arranca la entrevista con Debbie Mucarcel Powell, la guayaquileña quien ha hecho historia al convertirse en la primera migrante sudamericana elegida para el Congreso de Estados Unidos. Ella habló ante las cámaras de Televistazo desde su residencia en ese país. Debbie junto a su madre llegó a suelo estadounidense cuando era una adolescente. La separación de sus padres implicó cambiar Ecuador por los sacrificios para cumplir el sueño americano. Cuando llegamos, como te dije, no teníamos nada y mi mamá salía de la casa a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Llegaba a las 11 de la noche porque hacía dos tiempos durante el día para poder alcanzar, para poder pagar las cuentas que teníamos. Y todas mis hermanas y yo tuvimos que trabajar iguales. Así que yo comencé a trabajar a los 15 años, sueldo mínimo, vendiendo donuts. We Made It asegura que tuvo que lidiar con la discriminación por ser sudamericana. Considera que su victoria representa un cambio de paradigma en la política del país. Los inmigrantes ahora nos sentimos muy atacados viviendo en este país y es una de las razones que me siento muy orgullosa de ser inmigrante y de traer mi historia y mi voz a Washington DC, pero también a esta administración para que se den cuenta de quiénes somos. Desde muy joven, Debbie destacó por su desempeño académico. Eso la hizo merecedora de una beca para estudiar ciencias políticas y luego culminó una maestría en política económica internacional. Trabajó como docente e impulsó un programa para dar atención primaria en salud a comunidades vulnerables. Debbie, usted conoce muy bien la realidad migratoria en Estados Unidos. ¿Cuál será su plan de trabajo en vista de que hay una comunidad latina y ecuatoriana que ha puesto sus esperanzas en usted? Enfocarnos en proteger a los soñadores. Te voy a decir, hay casi un millón de soñadores que están viviendo aquí y muchos de ellos son ecuatorianos. Trabajar en una ley que va a introducir una reforma migratoria para los millones de inmigrantes que están viviendo aquí y que no tienen ningún tipo de sistema para poder alcanzar la ciudadanía. Uno de los cuatro ejes de su plan político es el control de armas, una propuesta que nace de un hecho que marcó su vida. Perdí a mi padre en Ecuador cuando yo tenía 24 años. Yo ya estaba viviendo en los Estados Unidos y tuvimos que viajar cuando nos llamaron a decir que un criminal lo había asesinado a mi padre en frente de su casa. Así la demócrata Debbie Mucarsel tiene claro hacia dónde apuntará desde el próximo 3 de enero, cuando arranque oficialmente sus funciones en el Congreso estadounidense. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.